La maestra en la escuela La maestra en la escuela Temprano, tempranito camino a la escuela Me mira la maestra y me hace pasarela Temprano, tempranito camino a la escuela Me mira la maestra y me hace pasarela Agáchese tantito, hora deseo una vuelta Camine despacito y vuelva a regresar Agáchese tantito, hora deseo una vuelta Camine despacito que ya vamos a pasar